Y nos vamos a cumplir con un pedido de los televidentes. Pocas veces las llamadas a Panamericana han sido tan coincidentes. Queremos que se difunda otra vez la semblanza de César Cueto que se ofreció el pasado domingo por la noche en Panorama. Y por supuesto que trabajamos para ustedes y los pedidos son casi órdenes a cumplir. Así recordábamos el domingo a Cueto y lo volvemos a hacer en esta tarde de martes. El pueblo ya lo adoptó Volvió por caminos andados, por trillos de afecto, para ponerse otra vez la blanquia azul de Alianza que para César Cueto es como retornar a la cocina hogareña en aplausos tribuneros apenas suspendidos y que volvieron hasta allá. Ante el Colo Colo mostró esta semana su exuberancia creativa el poder transformar una pelota indomesticable para otros en un objeto de dominio pleno para el toque sin mirar, sin tocar timbre previamente, para la pared con cubillas, su viejo compadre de tantas construcciones sin cal ni cemento o el freno al centímetro para el sombrero de lujo que deja al rival mirando al cielo, preguntando dónde está y él volviendo al punto exacto para seguir con la redonda verdad pegada a su zurda sabia. Nos vamos atrás a otras imágenes, aquellas que lo consagraron y pensamos que el público mayor que fue el estadio victoriano ya sabía que esto tenía que ser así como fue. Los jóvenes, por su parte, llevaron recuerdos frescos que solo necesitaban avivarse, despertarlos. Los niños, que no lo habían visto, seguramente se dijeron ¡Qué lindo! Así también se juega el fútbol y la voz del asombro se redondeó en sus rostros iluminados. Aquella jornada del 85 en cancha de River cuando Perú estuvo a nueve minutos de clasificar para México 86 cuando Cueto volteó una ley de la física y pasó entre dos argentinos demostrando que podía atravesar incluso los cuerpos opacos para la sesión limpia de pelota lustrada que ofreció a la definición impecable de Patrulla Barbadilla. Este César Cueto, que volvió ante Colo Colo, nos transportó, por supuesto, a su pasado que está ligado a triunfos inolvidables con la Blanquirroja a una maestría que lució mejor en los años de la juventud plena obviamente, como en las jornadas aquellas del Mundial del 78 bordando jugadas con el crochet del ingenio o llegando a la red como si estuviera danzando en el área enemiga antes del puntillazo lujoso. Decíamos días atrás, en 24 horas, que fue uno de los más notables no sólo en el Perú, sino en la América entera que le faltó a César Cueto el promotor que le ofreciera al mundo con la calidad excepcional del producto con la magia que traía el envase para que todos lo observaran. Es Hungría el escenario donde se aprecia a Cueto en ese formidable pase a larga distancia para poner ¡Ganó Colo Colo! ¡Ganó Colo! ¡Ganó Colo! Ganó Colo Colo, es cierto, pero ganamos todos por ese recital que llegó a los casi 60 minutos mientras estuvo en la cancha mientras tuvo la base física que respaldara las órdenes del cerebro los mandatos de la creación para la gambeta que sale como una frotación de aladín un remate en la madera impecable que para Yogol, por la pulcritud del intento sin estruendo, casi acolchado para que mantuviera la línea de fineza que se asocia a todo lo suyo El timón del nacional colombiano campeón de la mano de Osvaldo Zubeldía apareció una vez más en la cancha y vestido como siempre, de alianza para llevarnos por caminos de aplausos por esperanzas florecidas para suponer que cual matusalén con chimpunes seguirá retornando cada tanto para deleitarnos a los mayores y para seguir poniendo asombros en los ojos de los niños que podrán descubrir que así, de esa manera el fútbol puede codearse con el arte y la pelota llegar a la tril y la alfombra roja extenderse sin rubores por todo eso gracias César Cueto ¡Se va, se va, se va, se va el alianza para acá!